Más adelante en un VRGC Ya nos vamos a Samalayuka Miren, ahí está el umbral del milenio Soy su panachea ¿Cómo vamos a comer esto? Hay nomás un tuetaneto Esto nos ayuda a entender a todos Ya nos metimos porque está haciendo mucho aire Mucho frío Ahora estas son las reales muchachos ¡Suscríbete al canal!